Malas noticias para el mundo de los espectáculos. Después de que el pasado sábado Alexis Ayala sufrió un infarto mientras descansaba en su casa de Acapulco, Guerrero, fue trasladado de urgencia a un hospital para ser evaluado, todo parece indicar que fue una o más arterias las que obstruyeron el flujo sanguíneo, lo que originó el infarto. Pero para una mayor atención y evitar que las cosas se empeoren para el actor, tendrá que ser sometido a un cateterismo y seguiré en observación las próximas horas. Cabe destacar que gracias a la oportuna movilización de su esposa, Fernanda López, los médicos lograron estabilizarlo. El actor estuvo hasta el día lunes en terapia intensiva, después fue llevado a una habitación donde se está recuperando con los debidos cuidados.